No sé de dónde sacas que están tantos problemas dentro del partido, que el partido tiene tantos problemas. Los primeros salieron y después sale Santoro. Eso es una primaria. Es como si tienes una carrera. Es un partido secuestrado. Eso no es un problema. Eso es. Es un partido secuestrado. Exactamente lo que estás diciendo. Es un partido secuestrado por el primario. Es un partido que está participando en una primaria. Eso es lo que pasa. Es un partido secuestrado por el primario. Pero déjame, pero déjame de tu problema. Oye, mi amigo, déjame terminar. Por lo menos déjame terminar. Cuando estaba Obama peleándose con Hillary y estaba bajado hasta el final, hasta el final, al final, no decían que este partido democrático estaba dividido porque había opciones y querían escoger el mejor que quisieron, escogieron Obama. El Partido Republicano está buscando el mejor candidato dentro de lo que tiene. Y no creo que está muy problemático, que es muy conflictivo. Es simplemente el proceso. Dice un poco que el Team Party ha secuestrado al partido y que aquí ha venido la... El Team Party lo que está tratando de hacer es regresar al partido, que se ha desviado un poco, a lo que era hace 20 años, que era más conservador. Era más conservador. Cuando Ronald Reagan ganó la presidencia, cuando Ronald Reagan ganó la presidencia, él era un candidato sumamente conservador, actuó como un candidato sumamente conservador y ese es el tipo de partido que el Team Party quiere, un partido conservador y con los valores tradicionales que tenía. No, 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 no estoy de acuerdo. Si me dejas hablar. No estoy de acuerdo. Por primera vez estoy de acuerdo con el demócrata de... No, no, no. Es peligroso, es histórico. Déjame decirte lo que está pasando en el partido, lo que está...